Se graba el corrido del Frank con los chavalos de la perla Fijate ese compagucho No me hagan enojar en caliente venciendo yo No soy mala persona, solo me gusta chambear A buscarle la vida siempre me enseñó mi mamá Yo le agradezco tanto y jamás se me va a olvidar Que siempre me impulsó pa' que pudiera progresar Tu buena buena cárcel y orgulloso de ese estoy La verdad pa' ti y a mis primeros pasos Dios Lo duro de la vida a mí nadie me lo contó Sé lo que es batallar de muchas cosas vivir yo Radicando Juan Antonio me la paso muy tranquilo Siempre firme y hará orden para todos mis amigos Ha pasado de todo pero sé que no estoy solo Por donde quiera que yo antes de San Judá me ha bendecido Ante cualquier problema me mantengo positivo Y siempre me navego al tiro De mi gusto los racers y los carros de Arancón A no lo que leí tranquilito dando el rol A veces me relajo y tomo champaña el mejor Y traigo a Diego Hernández pa' que cante un corridón La mano pa'l amigo es importante la lealtad Si se trata de chamba jamás me he echado pa' atrás Yo puro pa' delante no me verán reversear Y pa' que te respeten hay que saber respetar Con esta me despido y a quien daremos el tiro Pa' lo que salga ya saben que siempre cuentan conmigo Seguiré mucha meando pa' que la masa esté dando Saber tirarle a lo grande es importante mis amigos Aquí me les presento Soy Frank Pa' toda la clica King Guanatozando aquí vos ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video